Damas y caballeros, en el escenario para todos ustedes, desde dominos de fiesta, la guapísima, la espectacular, la reina de la cubierta, su reina castigada. ¡Jesús! ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, feliz aniversario del mercado. ¡Migán, manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Saltando, saltando! ¡Lati, lati! ¡Latino que pierces en elino, en ellaxen 53, de que no te dejes por ti, no te llaves por el fin! ¡Mi corazón centrigueve y aún no estás volando! ¡Los tres que pueblo hachos en했다! ¡Pa' que vuelvas un tío! ¡Los metros a laелиores, chiquitas libre! ¡Chüm chiquitas libais! ¡Migán, manos arriba! ¡Gracias! ¡Los manos ahí Natasha Natasha! ¡Saltando! Déjeme sufrir, déjeme tomar a la muerte, déjeme tomar a la vida, se desvanece. Yo me pregunto casi, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde está mal y dos arriba! ¡Dónde está tu chenita! ¡Dónde está tu chenita! ¡Dónde está tu chenita! ¡Dónde vamos a bailar! ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Acaso te pensé sufrir? ¿Para qué tú quieras me sentir? Me dejando de solas sin ti. Mi corazón sí que te pierdo, mi piel está llorando. No sé qué puedo hacer, para qué vuelvas conmigo. ¿Por qué te vas a ir? Yo me pregunto, ¿dónde está la marcha más alegre? La marito salida, la marito salida, la marito salida Déjeme sentir, déjeme tomar hasta la muerte Déjeme llorar hasta mi vida, se desvanecer Déjeme sentir, déjeme tomar hasta la muerte Déjeme llorar hasta mi vida, se desvanecer Ahora es uno ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde? Son duchela arriba, duchela arriba, duchela arriba, duchela arriba Cami cara, y un banda de Cami, Cami, Cami Cami cara Yo quiero saber